Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Buenos días, chavales! Aquí Caramelo y estamos en Rainbow Success. Estamos con el pablete. Y hoy soy el caramelo oscuro, gente. Se me ha fundido la luz de arriba. No pasa nada. El es leche, no el es túnel, pero la somos, ¿no? No, se ve que es un pato de cuidado, tú. Se va a tirar el extra de aquí arriba, ¿eh? Vale, pues nada, que ha salido de respawn haciendo el pato. Vale, esperemos que no se me haya bugado el sonido porque acabo de tirar rápido y no se ha escuchado. Pues se complica, ¿eh? Se complica. No tenemos breacher. Ah, sí que tenemos, sí. Es bandit. ¿Quién es? Ok, cermais. ¿Quién, dron de eco? De hecho, voy a romper. A ver si hay suerte. Podemos romper, rompemos, ¿vale? Vale, tienen garaje cerrado, ¿vale? Vale, tienen una rotación abierta en garaje. Vale, uno muerto. Bandit que salía a piquear. Me gustaría saber que hay en garaje, ¿vale? Pablo, tienen la ventana cerrada, pero hay una rotación abierta. Buena. Vale, va con tons. Cova a mí, armad. Just cova a mí, ¿vale? Bueno, una pierna. Nice. Barbar. Garaje cerrado. Ahí está. Es dinero, tío. Es dinero. ¿Tiene dinero? Nice. Qué buena. Una pipeada que metió a la Frost. Una pipeada que metió a la Frost. Sí, sí. Bien. Muy buena. Vale, tenés tu 3K a tope. Le pego un guantazo. Una acción robada, pero... Pero bueno, ha sido tuya igualmente, ¿sabes? Que hubiera disparado antes el otro. Sí, sí, sí. Voy con Cali igualmente. Le pego un castañazo al Bandit en la cabeza. Mira, no le he puesto los sesos en el caraje porque, amo. De esto, que esté apuntando, idealmente a la altura, se pone delante, bomba, disparo. Ah, hasta luego. Venga. Ah, de pura casualidad, disparo así. No, hombre, no. Voy a hacer casualidad de que estuviera delante, ¿verdad? Pero le pego un zumbío que... Debe estar volando los sesos. ¿Van a tirar para atrás? Los sesos van a salir de Latinoamérica, pero vamos volando. Madre mía. Venga, vamos a coger lo mismo. El va a ver, este lo ha hecho bastante bien. De hecho, lo hemos hecho bastante bien tubos, ¿eh? Yo la luz fundía, que lo sepáis, chavales. La luz fundía, soy el caramelo oscuro. A tope de power. Joder, es que... De hecho, la tenía encendida y se ha fundido. O sea, la tenía encendida y digo, va, se ha arreglado. Los focos esos tienen que repartir buena luz, ¿eh? A ver, tan mal no se te tiene que ver. A ver, a ver, se me ve bien. De hecho, si te puedo pasar una foto... Te voy a pasar una fotito, ¿vale? Mal es imposible, bro. Esos focos tienen dos, ¿no? Sí, pero claro, se necesita para que se vea guay la foto. Ya, ya, no, no. Yo lo tengo igual, sí, sí. Mira, me voy a poner aquí esto. A ver, que no pasaría nada para que se viesen así los gameplays, ¿sabes? Pero obviamente es mucho más profesional de otra manera, ¿sabes? Claro, claro. Que lo trae el luz, que se ve por todos lados. O sea, se ve el cuarto perfectamente. Podría estar así perfectamente, pero claro. Ah, bueno, es cierto, es cierto. Sí, sí. Tengo los focos para que me metan del lado derecho y lo izquierdo. Pero el que también importa es el de arriba. Creo que están en el mismo sitio, ¿eh? Creo que están arriba, igualmente. Sí, están arriba, creo. Nice. Vamos por acá. O no. No sé, ¿eh? Creo que no. No, no, no. No, arriba no. No, está abajo. Ah, vale, abajo. Vale. Ok. Tienen mira, mira para azules, ¿vale? ¿Quieres que vayamos desde el principal? ¿Entramos cocina? Sí. ¿Y directamente para abajo? Sí. Vale, pues vente por zona de obras. Ahí está. Cinco segundos. Aunque tenemos una build un poco pocho, ¿eh? También te digo. Está complica con la build, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, una Kali, un Blackfield entrando por cocina, azul, o sea, principal y tal, bueno. Sí, sí. Eso no me complicó. ¿Has pegado tú un tiro ese? Sí, ¿no? Sí. Sí. Me voy a dar algún guarrillo aquí, ¿sabes? Sí. Vale, ¿tú me dirás? Todo limpio. Vale. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ojo, ojo, ojo con bar y con baño, pero vamos. Se me ha hecho ver algo, ¿no? Escoño. Míralo. ¿Por qué me pongo...? Es que soy el letrasauro. Estás patadroneada en cocina, ¿no? Sí, tengo muy poco eco, tío, algunas veces, tío. Literal. Letrasauro. Toma. El pulso en taquilla, ojo. Mira ese ato. Que pique otra vez. Se va a quedar sin dientes. Joder, macho el timing. Vale, no creo que en esa bomba tengas a alguien. Yo creo que no vas a atañar a nadie. Vale. Pero a lo mejor está conectado con azul el sojo. Bien. ¿Atención mi timing? No, no. Vamos a ver los azules. Vale. Me parece que esté simbado por dentro. No, pero atento con la mira, ¿eh? Que la mira está en azul. No te encajas, ¿no? Vale. ¿Bueno? Aquí ya. Mira, a ver, azul. Azul, azul, azul. El último. El azul y no. ¿No está? Vale, buena. Qué bien, oye, qué bien. Qué bien, oye, qué bien. Qué bien, oye, vamos a sacarle a tope. Me veo preciso, ¿eh? Me veo preciso, ¿eh? Melo con la Kale. Mejor que esta mañana, ¿eh? Me gusta los teneferas. Sí, bueno, me veo preciso. O sea, me ves preciso. Esta mañana falla una que te cagas. Pero es que depende de cómo esté en ese momento, ¿eh, tío? Porque. No, no, ya ven. Coño, esta mañana estaba mucho más. Hay gente que, por ejemplo, yo creo que esta mañana, ¿sabes lo que te pasaba? Que estabas con hambre. Puede ser, puede ser. Hay gente que no termina de aclararse porque no ha comido. O porque está demasiado dormido. O incluso, tío, el tema de los nervios, las prisas, no sé qué, todo. Hay muchos factores. Muchos factores, Páblate. Esta mañana, bueno, tenía prisas por grabar, etc. Porque me iba al campo y tal. Y al final no he grabado una mierda. Y fallaba todo. O sea, no daba ni una. Y ahora es en plan todo suelto, todo chill. Digo, tranquilo, papá. Que viene el bandico de C4. Pues toma, al suelo, a prender. Venga. Pero también, bueno, ha sido buena la info. Me ha dicho, oye, está en azules, tal y cual. Lo escuché correr. Era ahí el pavo este. Digo, vaya. Vas a el amigo, al suelo. Esta es de las típicas partidas. Que fíjate, acabo de llegar del campo. Que es que no calentado ni nada. O sea, esta mañana, de hecho, estaba más caliente. Que jugaba más partidas. Pues nada. Ahora mismo, venga. Los tiros que he pegado, los he dado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Menos uno. Para abrir una puerta. Que, de hecho, he hecho como un quick scope. Y la he pegado en la lateral de la barilla, ¿sabes? A dos metros de la puerta. Digo, muy bien, hombre. Y yo por eso te decía. ¿Sabes qué? Se me había hecho ver algo. Cuando ha droneado cocina y tal. Se me había hecho ver algo en la puerta de cocina, tío. Como si fuera el arma de alguien, ¿sabes? Pero igual era mentira o... No sé. Todo extraño. No había droneado hasta el pasillo. Lo que no había droneado era ni la escalera, ni el baño, ni bar. Sí, sí, sí. I love... Yo estoy tomando y me pongo a dronear a... Dentro de cocina, tío. Es un poco de... Muy subnormal. Sí, sí, sí. Arriba igualmente. Ah, pues tienes... Sí. Tienen caíz. Y tachanca. Sí que habrán hecho alguna guapa. A mí me has dado envidia con el sniper. Yo me he cogido otro. Vale, vente a... Vente a... Vente a esto y yo. Si pillamos desde el mismo sitio, en el almacén. Ah, estás conmigo, vale. Buah, pasé que este sniper es sniper, ¿eh? Ese no es un poco... Uf. No, pero nada. Pero me gusta más este por la cadencia que tiene, tío. Ese es súper leve, bro. Ese falla es el primer tiro y literalmente está muerto. Ya, tío. Pero si lo ven que sienta cuando le pegas el tiro a alguien... Buah, ¿sabes? Ya. A mí personalmente me gusta más. Como personal que... Glass que Kali, por ejemplo. En verdad, podríamos hacer, no va en coño, un vídeo de... ¿Quién es mejor? Glass o Kali. Y hacerlo en plan uno versus uno, ¿sabes? Uh. A raíz de eso, también, si le mola a la gente, podrías hacer... Mira, los Preachers, ¿quién es mejor? Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Podríamos hacer un pequeño debate al principio, solo hablando y tal, y luego probando los uno versus uno, ¿sabes? Sí. Madre mía, somos full idea siempre, Pablo, tío. Zerme, te voy conmigo, por favor. Ah, ok, ok. Está en otro sitio, Pablo. Ah, aquí está en el gimnasio. Sí, sí, me da cuenta, porque estaba como a 30 metros la bomba, ¿sabes? Ya, ya. Abre, abre la trampa ya, por favor. Tú tienes un sniper, qué pesata. Abre, abre la trampa ya, de una. Ah, sorry, sorry. No me escucha, que no me lo tiene 30 años. Oye, va, que esto no era. Ah, bueno, dos. Ah, y tira. Vale, vaya. Se ha roto, ¿no? Vale, sí. Ok. Es que literalmente va de lateral, bro. ¿Me escuchas, verdad? Vale, tengo uno, sí, en vineros. Ok. Tengo uno holdeando, ¿eh? Espérate que se me engrase al juego. ¿Dónde está el termite? Al final ya pegan la frente, tío, en el termite. Eh, Jim. Ok. Eh, North East, con... Buenísimo humor, tío. Pero no, no. Tío, es que ¿por qué me quedo yo en esa hatch, bro? ¡Ella mierda, tío! Hay uno en Alemania, ahí. Jim. ¿No te ha roto? No. No le da, ¿eh? Cate. Solo queda un aliado. Un pescador. Pushing. Ok. Questa, Jim. Dos ahí. El chico puso en el flech. El flech. No, no, no. No, no. No, no. Yo creo que te va a brillar. No, no. No, no, no. Dos balas, ¿eh? Una. le he pegado tío, ha tardado mucho en disparar eh, pero le he pegado de ck y lo voy apuntando todo volado eh ya tío, ha sido un flick que no iba a darme, ha sido un flick que iba como a dos metros más para arriba y ha hecho ahí la culebrilla, madre mía, me ha hecho todo el graffiti pero si paulete, podríamos hacer un día, de hecho me mola mucho la idea eh, primero hablar de las ventajas de uno y ventajas de otro, de ventajas de uno tal y cual, y luego verlo en partida tío, un par de rondas uno con cada otro como hicimos con el vídeo este de Zachary y Kali, sabes, y hablar para otro personaje, tal cual, nos pondremos en realista, sabes, para así no vernos los contornos ni nada, los nombres ni nada, sabes pero claro, como estamos en ataque los dos claro pero muy, me gusta, me gusta, me ha gustado me he hecho la, la punto para aquí uno versus uno eh, operadores y por cierto, ya que vamos a subir estos vídeos y tal, dejarnos en los comentarios quien contra aquí, vale, por ejemplo en este caso, cual es el mejor rifle o cuales son las mejores escopetas, sabes, escopetas contra escopetas a ver como, como sería esto me he cogido a Libby por, no sé, me la he cogido solo, vale por la cara no, pero está bien, está bien eso no se ve cual cogerme, tío vale, si se lo rompe en ello bueno, tengo unas ganas de la nueva temporada ya, Pablo, impresionante, eh ya, es que yo igual para todo el tema de los nuevos cambios, refuerzos, miras, todo si es que me da pereza, tío, cada vez que tal, me da pereza jugar más este ya, esta temporada, ¿verdad? esta temporada que... vamos vamos a poner esta arriba cogerme, cogerme, cogerme vale, tenemos un bandit, caí, perfecto vale, decanté, yo pensaba que estaban aquí igualmente, ¿sabes? pero no, habían cambiado, tío ¿qué? no, ¿y por qué me cierra este señor? ayúd, ayúd ahorita está bien más, bueno gané abierto ah, Con mi, con los brazos Ok, estoy conmigo, ok Oh, que muero Uno conmigo, tío, con la puta voz SG, tío, abajo Este es el tío, está solo, matadlo ¿Para ti? Ok, 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 nice Nice Bueno, ahí tenemos a la amiga Es un perro Vamos a guardar safe Vale Escuchad, ¿está la ventana abierta de esto? No, no, pero no te vas a joder Es para que le ayudes Hay uno en master Sale por la ventana Oh, fuck Si eres mongolo Más o menos están picando Es un garache Es un garache Ya Es un instale Now is up No, tiene el ángulo El bandit Está muy low Un pin, ¿ok? Es un floro Vale, con 100 ellos Realmente se puede Eropeado, tío No, no, no Nada, al principio Está muy focado Literalmente está uno de vida ahora Sí, está uno de vida ¿Son pinos, ¿qué? No, voy a pasar para atrás el tío Hoy va No creo Mira, como le mire construcción, Melo Como le mire construcción ¿Dónde está? No necesito pin Ah, le han roto Ese ángulo Sí, sí Es muy bueno, ¿eh? Hostia Igual lo ha visto, ¿eh? Oh, 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 oh ¿Ok? Como le apunte No, no Nice ¿Sabes por qué sé que lo ha visto? Porque estaba en el fondo Había un drone, tío Mira, veis en las farandillas aquellas Se estaban moviendo de un lado para otro, tío Sí Y de hecho, se ha escuchado al termite Usar un drone y moverlo Sí, sí, sí Y he visto algo, tío Eso no sé si ha sido un drone O ha sido así de la cámara o algo, tío Pero se está moviendo como un reflejo atrás, ¿sabes? Todo raro, tío Una capillita Nice Algo va a pillar Un baril Voy fuera Pues me iba a pillar un alibi Pero me han dicho que no Mmm Que te vas a ir fuera, ¿no? Eh, que esto tenemos Vale, me voy a poner Me voy a poner también, ¿eh? Me voy a coger un No estoy matando ni a las arañas Estoy matando Me voy a poner Me he bailado Kaivy con la puta voz ese hate, tío Tenía que ser la voz Bro, que he matado un tiro a cerca de distancia, tío Sí, te mete pechera azul Vaya tela, tío Vale, me voy con Guardian Que se han ido antes con un Bleach, ¿vale? María, un poco guarillo Guarding, bro Eh Yo no estoy en ver a Guardian, tío, ya Yo creo que solo lo ves cuando vos 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 Sí, sí, literal, literal, tío Es un personaje, pero Como que no está hecho para como está ahora, ¿verdad? No está hecho para 06 Es que literalmente no sé qué hacen 06 Mira, en el momento que a los defensores le pongan granadas de humo Guardian Es el nuevo meta Pero eso Es lo que te digo No está hecho para como está hecho el juego ahora Sí, sí, sí Pero en el momento que a los defensores le pongan granadas de humo Que eso va a ser bestial O incluso a él solo, tío A ver qué personaje Mira cómo corre Es que mira, tú te crees que este personaje con lo que corre no va a ser bueno Me cago en la hostia Que corre a circular más para arriba Todo épico, tío Una puta bestia, hostia ¿Qué? Ah, de hecho lo tengo puesto como un pique y linda Me parece Ah, pues espera, pique y linda Mira, tengo que esconder Vale, me hago contigo, fuera Ah, con guardia te va afuera Hombre, claro Por supuesto Son personas para todo Esto es terreno Pues cuatro terrenes llevo ya, ¿eh? ¿Tú cuánto llevas? Ahí va, falta rampilla, Pablo Yo he reforzado la de chaqueta Pues falta, vale, falta Pues falta bar Que a ver si la reforzamos Si no, nada Pues si quise ¿Eso es ledge contigo? No Buah, me van a poseer Si, escucho un escudo contigo, ¿eh? Hostia, se están en garaje, Pablo Que susto me he pegado, tío Ese era el ledge que yo escuchaba, tío Están en... Ha abierto a garras, vale En master, creo ¿Ves? Si yo hubiera estado ahí Ese era easy para mí Ence, ence, ence Tío ¿Visión main? Aleve, be careful ¿Es un main, ok? ¿O un lado? Double door, un lado Tú si pierdes ahí tiempo No La cosa es que tengo a gente que apilla, ¿eh? Vale, puedes jugártela ahí por el main, ¿eh? Blue Alibi, está dentro Vale, muerto, muerto Vale, muerto Uf, qué suerte ha tenido Pablo, la verdad ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Ahí va! ¡Adiós, Jesús, eh! ¡Qué pena, eh! ¡Joder! Es que yo creo que ese seguro que era romano Seguro, eh Pablo, ¿qué haces el pavo ahí, tío? Nice Pablo, que te has tirado de ese sitio Y le has pegado el primero en el tobillo Y luego has hecho un flip para arriba Y le has pegado a la cabeza, si querés Mira, mira Mira, este toma todo a cabeza Mi gente ¡Un placer! Lo he dicho Dejame en los comentarios El tema de uno versus uno Con qué operador, ¿vale? Así hacemos una pequeña Es que está muy guay, ¿eh? ¿Verdad? Buena serie, tío Para que la gente sepa Para cuándo coger uno y otro ¡Un placer! Vamos a ver este vídeo ¡Adiós!